Hola que tal amigos, como ya les habíamos mencionado, hoy te vamos a mostrar como hacer estos distintivos para tus invitados. Te voy a mostrar el material. Vas a necesitar silicón, su pistolita de silicón, pintura, su brochita, estas pinzitas vienen en el paquete de 36, este tipo de flor de papel, la cajita contiene aproximadamente 24, estas hojas de tela, la cajita contiene 24, este tipo de ramitas y sobre todo estas flores de tela. Estas flores de papel vienen así, solo que yo le pinté un poquito el centro con la misma pintura que utilicé para estas pinzitas. Ahora vamos a cortar. Vamos a poner un poco de silicón aquí. Vamos a poner nuestra hoja un poquito de lado. Presionamos. Ahora vamos a poner nuestra flor. Más o menos aquí. No está hasta abajo. Presionamos. Como ya te había mencionado estas, las corte en dos, las corte en dos y las doblé así. Ahora la vamos a poner del lado contrario donde va la hoja. Presionamos un poco, esperamos que se seque. Y por último vamos a poner las flores de tela. Un poquito de silicón. Más o menos aquí abajo de la ramita para que cubra un poquito. Aquí en el centro. Y más o menos te queda así. Tú puedes utilizar el color que tú prefieras. Si te gustan nuestros videos, por favor danos un like, compártelo con tus amigos y suscríbete. Muchas gracias. Si te gusta este hermoso centro de mesa, está pendiente porque en nuestro siguiente video te vamos a mostrar el paso a paso.